Piensa Verde Lima 2011 es la campaña que la Municipalidad Metropolitana de Lima lanzó hoy para premiar a las mejores iniciativas municipales y vecinales, así como de instituciones públicas y privadas que fomenten el cuidado del medio ambiente a través del reverdecimiento de la ciudad y la recuperación de los espacios públicos como parques y jardines. Llamamos a todas las organizaciones, vecinales, a los vecinos, municipalidades, entidades públicas y privadas, empresas que tengan iniciativas para aumentar el área verde en nuestra ciudad. Lima tiene una de las dotaciones más bajas de áreas verdes del mundo, es una ciudad que es muy grande y tiene muy pocas áreas verdes. Lo que queremos es premiar las mejores iniciativas, pero queremos la mayor participación, que todos sientan que pueden participar con sus iniciativas y que bueno, hasta septiembre hay plazo para que presenten sus propuestas. Esta es la segunda edición de este concurso que pretende recoger cientos de experiencias ecologistas que cambien los hábitos y conductas de la población en beneficio del medio ambiente, para lo cual ya se inician las inscripciones que durarán hasta el 3 de septiembre, mes en el que se premiarán a los ganadores de este peculiar concurso. Se puede bajar las bases de la página web de la municipalidad, pueden participar todo tipo de organizaciones, colegios, instituciones. Esperamos una gran participación y que en Lima sigamos y aumentemos nuestro interés por la situación ambiental de la ciudad que es tan delicada y tan importante. Ya lo sabe, si tiene una idea ecologista, participa de este concurso y se parte del cambio de nuestra ciudad.